Hola mis peñas, bienvenidos a su canal de belleza con Angie, el videito de hoy, los perfumes favoritos del año, pero, pero, antes de yo presentarles mis perfumes favoritos del 2019, quería mostrarles algo, esta compañía me mandó unos perfumes y creí muy, muy necesario aquí compartirles la información. con ustedes, así que si te interesa ver, vamos rapidito con el video. Esta compañía se llama Dosie Air, ellos se contactaron conmigo, me mandaron un correo electrónico preguntándome que si yo estaba interesada en recibir unos productos para fines de reseña, yo les dije si, claro que si, ustedes saben que yo soy amante de los perfumes, me pareció interesante y acepté. Ellos me estuvieron mandando un link de su website y yo estuve escogiendo 3 fragancias, de todas las que tenían, estas 3 eran las que me llamaban más la atención, ninguna de estas la tengo y por eso quería probar a ver que tal. Ok, la compañía como les digo se llama Dosie Air, es una compañía online que está dedicada a perfumes, prácticamente su contexto me gusta porque si yo había probado perfumes online o suscripciones más que todo y están interesantes, pero este concepto me llamó muchísimo más la atención porque viene la presentación del perfume más un tamaño muestra que si dado caso a ti no te gusta, tú puedes devolverlo y te devuelven tu dinero para atrás. Eso fue lo que más me encantó. Dígase que estos perfumes están inspirados en perfumes de diseñador, en marcas de renombre, le puedo garantizar que son 100% exactos porque yo tengo muestras de todos los que pedí y puse en un lado el perfume y del otro lado la muestra de Dosie Air y son prácticamente iguales. So, que le digo aquí, le doy fake testimonio de que sí, de que sí vale la pena, lo más importante es el precio, esto cuesta $30 dólares. Vamos a pasar con el diseño, me encanta el diseño minimalista de esta compañía, me fascina. Ustedes saben que a mí me encantan los perfumes con empaque de muerte lenta, ¿verdad? Pero en el 2020 estoy viniendo un poquito más consciente en cuanto a las cositas que voy a comprar. Estoy seleccionando un empaque más minimalista, menos desperdicio, menos contaminación del planeta y este diseño me parece espectacular. Me parece muy sencillo, muy minimalista, muy clásico y a la vez elegante. La cajita viene así, aquí viene la información, aquí dice una alternativa justa para perfumes lujosos. Viene el perfume principal que tiene 50 mililitros y viene la botellita aquí de tamaño muestra. Esto fue lo que me enamoró, inclusive tengo una orden en línea para el exposito. Para comprar tres perfumes más, hay uno de Creed que Saul estaba loco por probarlo y me parece muy interesante comprarlo de esta compañía. Ok, vamos a empezar con la información, ya le enseñé el empaque. Ah, el precio, esto cuesta $30 dólares. Esto cuesta $30 dólares. Le voy a dejar el link, la información de la página directa. También ellos me pusieron un 10% de descuento a las que le interesen para que se ayuden ahí. Yo voy a usar mi descuento. Porque no es afiliado, yo no recibo pagos ni nada. Lo único que ellos hicieron fue mandarme el producto, yo lo probé y le estoy haciendo aquí su reseña bien merecida. Este es, ellos lo nombran Floral 1. Este es, ellos lo nombran como el Floral 1. Tiene todas sus notas aquí. Me encanta también ese detalle. La botella, la botella es lo que me tiene enamorada. Me encanta, me encanta. Yo tengo otro de mis favoritos que viene en esta presentación y se me parece muchísimo el empaque. El botón, el botoncito tiene su magnético aquí que no vas a perder la tapa, que es otro pepí. Que odio cuando los perfumes tienen esa tapa que no, o que no engranan bien o que se le pierden. Esta tapa es de magnético. Miren qué lindo, miren qué hermoso. Antes de hablarles de la fragancia en sí, quería presentarles el tamaño muestra. Esto me parece, esto me parece, esto es la revolución. Esto es lo revolucionante de eso. Porque tú puedes pedir tres o cuatro fragancias, usar la muestra y si ninguna te gusta, la puedes devolver sin ningún inconveniente. Es lo que me encanta de la compañía. Como les digo, este es el Floral 1. Les voy a decir a qué se me asemeja, a qué se inspira. Este es Empira Albert Sacher Bright Crystal de la botellita rosada. Ustedes saben que este perfume yo lo tuve en tamaño viaje. Me lo acabé. Me encanta la salida cítrica, fresca, agradable. Este perfume yo lo describí como un perfume para diario, un perfume para ir a trabajar, un perfume de asignatura. Porque las notas cítricas son bien agradables, bien armónicas, su toque de floral dulce, espectacular. Espectacular. Me encanta para cualquier edad, para cualquier ocasión. Es un perfume de diario. Para mí Versace Crystal es un perfume de diario. Y para mí tener la comparación al 100 de esta línea me parece espectacular. Como les digo, 30 dólares. Me encanta el empaque. Voy a ponerme otro poquito y aquí voy a salir bien perfumada. Me encanta, me fascina. Es mi perfume de por la mañana, mi perfume de trabajo. Muy agradable. Chicas, les recomiendo que pasen para que vean las fragancias que tienen, ¿ok? Y lo más importante, el precio. Y el detalle que tiene la muestrica, como les digo, sin compromiso. Si no le gusta, la puede devolver. Y yo me ordené tres. El segundo es el Floral 5. Está inspirado en Chloe. También tienen aquí la tarjetita con las notas, como les expliqué. Son perfumes inspirados, como les digo. Y este es el de Chloe. Yo no soy fan de Chloe. Pero sí quería este año darle la oportunidad. Y teníamos una muestrica ahí y dije, me voy a ordenar Chloe. Porque todo el mundo ama Chloe. Yo no sé por qué yo no amo a Chloe. Y es muy romántico. Muy primaveral. Tiene las notas de Peonia, Lichy y Fresia. Las notas de corazón son Rosa, Magnolia. Y las de fondo, Ámbar y Seda. Estro Plus es que tiene todas las notas aquí. So ya te di a una idea de qué se trata el perfume. Pero le puedo decir que esto va al 100. Al 100, al 100. No tiene nada que envidiarle a la fragancia original. A menos que tú quieras invertir. Pero si estás en presupuesto, te recomiendo que trate aunque sea una. Yo sé que te va a encantar. Yo sé que yo conozco a mi gente. Yo conozco a mi público. Y la última es Floral 4, Impidada en Chanel Gabriel. Este perfume tiene mucha controversia porque dicen que no dura nada. Pero yo puedo testificar aquí que esta versión a mi me dura 8 horas. A mi me dura 8 horas para el trabajo. Me la pongo muy agradable. Me encanta esa salida dulce. Un poquito tropical, amaderada. Mandarina, toronja, neroli, bergamota. Las notas de corazón, Tuberot, jazmín y naranja. Y las de fondo son Sandaloo y White Musk. Me encanta. Este es el que me voy a poner hoy para el trabajo. Me agrada muchísimo. Como le digo a mi, por lo menos en lo personal, esto me dura 8 horas en el trabajo. 2, 3 atomizadas, no más. Con poquito para mi es más que suficiente. Y de verdad que estoy agradecida de la línea de dossier por haberme mandado estos perfumes y probarlo. Como le digo, tengo 3 más en lista para mis hombres. Entonces, inmediatamente me llegan. Yo se los mostraré en algún videito New Normal para mantenerlas al corriente. Como le digo, muy práctico ese detalle de ponerle una muestra para que así no te guste el perfume completo. Tú lo puedes devolver. También recuerda que en la cajita de información les voy a dejar el link directo a la página y al descuento que me dieron. Creo que es de belleza con Angie 10. Para las chicas que le interesa. Ahora sí, vamos a pasar con los perfumes de mi colección favoritos del 2019. Y vamos a empezar con esta preciosura. Esto es Gold de Sara. Déjenme hacerle su presentación aquí. Hola, ¿cómo estás? Presento aquí ante las cámaras porque yo este perfume lo busqué, lo busqué, lo busqué. Y terminé recibiendo lo de regalo de dos queridísimas. Besitos, mi amiga Evelyn y María Elena que me lo trajo directamente de Panamá. Me encanta Gold de Sara. Si ustedes están conmigo desde hace tiempo o desde mis comienzos, saben que este era un perfume que yo deliraba, deliraba por tener. Y al fin se me dio. La obsesión de este perfume empezó con que lo comparaba mucho con Million Lady de Paco Robani. Eso fue un perfume que yo tuve hace años atrás, que amé, que lo recompré dos o tres veces. Y cuando vi que la versión Gold de Sara era similar, dije, ya no tengo nada más que buscar con Paco Robani. Me quedo con Gold Sara. Parece que lo habían descontinuado o en ciertos lugares no lo venden, en ciertos países. Pero sí creo que en Centroamérica todavía está. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, se lo recomiendo al 100. Es una cosa fresca, una cosa dulce, clásica, elegante. Muy de dama, muy de mujer, muy de señorita para toda edad, para cualquier ocasión. Mañana, tarde o noche, yo no le siento hora, yo no le siento edad, yo no le siento fecha en el calendario. Es un perfume que yo podría ponérmelo a diario. Si tuviera que empezar con mi colección, empezaría definitivamente con Gold de Sara. Esta botella tan minimalista, como le digo, vengo con un estilo más clásico, más minimalista, menos escandaloso. En cuanto a cositas que voy a adquirir, si es que adquiero, porque ya ustedes saben cómo estoy. Pero Gold de Sara es el primer favorito del año. Muy feliz de tenerlo, gracias a mis bellezas. Un besito. Segundo favorito del año, que lo uso de a poquito, porque esto es fuerte. Esto tiene los huecos pesados. El ISAB tiene los huecos pesados. Y esta versión de Girl Now, mucho, mucho, mucho. Es bien dulce, muy acaramelada, muy gourmand, muy agradable. Oh, qué rica. Ay, es un perfume que te inspira. Es un perfume que te inspira, que te pone contenta, que te anima, que te levanta el ánimo. Me encantan los dulces, como les digo, los acaramelados. Tan agradable, tan abrazador, tan tierno, fuerte. Eso sí, fuerte. Esto tiene esencia, esto tiene estela, esto tiene durabilidad. Esto te dura todo el día. Y es exquisito. No he conocido a alguien que no le haya gustado este perfume. De verdad que sí. Aquí yo no lo encuentro. O sea, yo lo traje de Londres. Pero si tienen la oportunidad de conseguirlo, los recomiendo al 100. El ISAB, Girl Now. Perfume favorito del 2019. Otro perfume favorito del 2019. Y esto tengo que agradecérselo de todo corazón a mi querida amiga Marielena. No me voy a cansar de mencionarla. Porque ella ha sido una persona especial. La conocí cuando estuve en New York. Ella me conocía antes. Yo siempre he dicho que cuando yo hago conecte con alguna de ustedes, ustedes siempre ya tienen un background de mí. Pero yo no las conozco. Y tener el placer de conocerla, compartir su historia, hablar, sentir ese calor humano, agregar una persona más a mi lista de amistad. Eso es para mí un orgullo. Y yo, de verdad que estoy muy agradecida de ella, de conocerla. Pero aparte de haberme regalado esta fragancia, chicas. Ustedes no saben lo que yo deseaba. Este perfume, este y Gypsy Water. Pero donde yo vivo, no lo encuentro. Y es un perfume que yo no compraría ciegas. Es un perfume que yo tendría que olerlo, ponérmelo y ver cómo se desarrolla en mí. Es una cosa muy diferente. Es una cosa espectacular. Y como ella sabe, mi amor por los perfumes. Entonces ella me dijo, mira lo que te tengo para ti. Cuando ella me mostró ese perfume, yo dije, morí. Morí con flores. Morí con flores porque ella sabía que a mí me gustaba ese perfume. Delicioso. Es otra cosa. Es otro nivel. Es fragancia subliminal, vamos a decir. No es lo típico que estamos acostumbrados. Para muchas personas pueden decir, ay, huele bien. Ok, huele limpio, huele fresco. Pero no. Es otra cosa. Es otro mundo de fragancias donde no te puedo decir, es dulce, es caramelado, tiene flores. No, no, no. Son unas mezclas tan, tan niche, vamos a decir. Creo que esto es una compañía niche que es indescriptible. Tú tienes que sentirlo. Tú tienes que percibirlo para saber lo que yo te estoy hablando. Ella me dice, a mí me huele de una manera, pero a mí me huele de otra. O sea, es complejo. Muy fresco, muy agradable. Yo le voy a dejar las notas por aquí. Y, como le digo, es un regalo y entra en mis favoritos del año. Entra en mis favoritos del año, lo pongo de a poquito, porque de verdad no quiero que se me acabe. Muchas gracias, mi amiga Marielena, por este regalo tan preciado. Me encanta. Voy a ponerlo por aquí, porque no quiero que se me caiga. Ahora, seguimos con lo más escandaloso del 2019 para mí. Ha sido Jean Paul Scandal. Esto es un minuto de silencio. Un minuto de silencio para esta fragancia. Aquí, aquí no hay retoso. Aquí somos de verdad. Tenemos problemas serios. Tenemos problemas serios porque este perfume fuera de liga. Esto es uno de los perfumes más fuertes de mi colección. Espectacular. Este perfume fue el que me puse para el 31 y recibir el año nuevo. Amanecimos esta noche en fiesta, en bambé, en cantadera, en tomadera, en bailadera. Y eran las 5 de la mañana y todavía yo me sentía ese perfume. Valga la redundancia de que me lo puse en la mañana para ir a trabajar ese día. Yo trabajé de 10 a 7. De ahí me fui para la fiesta. Amanecimos y todavía el otro día de la mañana yo tenía el perfume intacto. Esto es un escándalo. Dulce, fuerte, empalagoso, sensual, agradable. Un escándalo. Un escándalo. Creo que tienen otras versiones. Yo me quedaría con el original. Me encanta. La botella un poco controversial con las piernitas así muy sexy. Pero es un escándalo. Es un escándalo. Me encanta este perfume. Uno de mis favoritos del 2019. Y se quedaría conmigo en mi colección. Porque son perfumes para ocasiones especiales para eso. Para cuando tú quieres ir de clubbing. Para cuando tú quieres una fiesta de larga duración. Esto no es perfume para ir a trabajar. Esto no es perfume para ir para una boda. No, 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 no. Esto empalaga. Esto es perfume para cuando haya mucha gente, mucho público. Que tú sude al aire libre o en un ambiente cerrado. Pero que haya mucha gente que se distorsione. Este perfume muy rico, muy divino. Lo amé. Y lo seguiré amando. Favorito del 2019. Excelente. Y por último, pero no menos importante. Yo no podía dejar de mencionar Coco Noir. Coco Noir. Ustedes saben. Coco Noir. Conmigo. Otoño. Ya yo estoy que últimamente me lo pongo. Cuando siento ese deseo de sentirme Coco Noir. Esa botella. Me encanta el empaque. Me encanta la esencia. Me encanta su olor. Su durabilidad. Muy agradable. Muy clásico. Elegante. Ladylike. Yo voy a decir, sí, sí. Muy Ladylike. Muy de bufanda. Muy de chaqueta. Muy agradable. No tengo mucho que agregar a este perfume. Yo he hablado muchísimo de este perfume en el canal este 2019. ¿Qué pasó? Que yo estoy hablando como que este. Como que todavía estamos en el 2019. Pero ustedes saben que Coco Noir ha tenido mucho, mucho publicidad aquí en mi canal este año. ¿Qué pasó? Me encanta lo amaderado. Lo romántico. Lo profundo. Me gusta. Me gusta. Lo quiero, lo amo, lo adoro. Y ha sido también de mis favoritos del 2019. Y con esto cierro el video. Con esto cierro el video. Hasta que ha llegado. Yo espero que le haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por verme. Gracias a Dosier por mandarme los perfumitos. Recuérdense pasar por la cajita de información a la que le interese. Le dejo el link con el cupón de descuento. Y nada. Yo sigo rodando cámara. Así es. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima. No se olviden que las quiero mucho. Bye.